hola feliz día dios los bendiga vengo con un sorteo sí porque un sorteo porque llegué mis 50 primeros suscriptores y eso merece un premio bueno si vives donde sea cualquier parte del mundo tú puedes participar ya que este sorteo es internacional va a ser una va a ser un sorteo sorpresa sí como escuchaste va a ser un sorteo sorpresa va a ser una cajita con productos de deli plus de españa revolución y essence son productos básicos o son productos buenos pero básicos que a mí me encanta mucho así que vas a conseguir una cajita pero con buenos surtidos de estos productos así que lo único que tienes que hacer es estar suscrito en mi canal si todavía no eres suscriptor de canal suscribe hoy deja tu nombre un comentario y donde tú estás y el día 20 de enero estamos sacando la ganadora o el ganador de esta cajita sorpresa con productos deli plus revolución y essence participen ya anímense y y y y y y y y